hoy vamos a equipar a otro compañero más que se une a nuestro equipo vamos a darle una bolsita de herramientas o más bien dicho una más bien dicho un cinturón con sus bolsas para que cargue su herramienta es agarrarle su speed square su escuadra un choc line ahí para que se vaya iniciando un martillo ahí para que empiece con este por lo pronto una navaja también pues listo aquí ya está su equipo para nuestro amigo yo siempre digo echémonos la mano unos a otros vamos a ayudarle a que nuestro amigo se inicie aquí ya que tomó la decisión de unirse a nuestro equipo vamos a apoyarlo de igual manera siempre le recomiendo apóyenlos échenle la mano al amigo que inicia ok saludos a todos